La campaña global masiva de Jungkook para Calvin Klein está arrasando en todo el mundo a medida que Calvin Klein revela nuevos carteles y anuncios casi todos los días en diferentes países del mundo. Recientemente, Jungkook recibió múltiples vallas publicitarias impresionantes al aire libre en varios lugares de Macau, incluidos The London Air, The Parisian y Benetian Macau. Estos cinco Star Casino Resorts son hitos icónicos en Macau. Los hermosos y dinámicos billboards están muy cerca unos de otros y se ven absolutamente impresionantes mientras reproducen el vídeo de la campaña de Calvin Klein de Jungkook al unísono. Jungkook ha recibido cientos de anuncios y vallas publicitarias en interiores y exteriores en todo el mundo como parte de su campaña global masiva para Calvin Klein, que se ha denominado la mayor campaña de Calvin Klein hasta la fecha. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!